El tarot empieza de nuevo Entonces también tenemos el El bonus de inicio de sesión Vamos a seguir por acá Es el de la Juve Ya estamos en el día 3 Nos dieron apenas 5 Dream Balls El primer día Así que tampoco es que haya sido Una gran cantidad de Dream Balls Pero bueno Vamos a tener que revisar Que tal están Los jugadores De la selección Bueno, no de la selección El equipo de Juventus Bien, tenemos 4 jugadores El primero de ellos va a ser Nada más Y nada menos que Trezaga Trezaga Dice Artillero con un cuerpo de acero Es delantero Tiene 1.163 de energía Tampoco es que tenga demasiada energía Tiene 42 de ataque 31 de defensa Y casi 45 K de físico Tampoco con 14.448 de regate 13.828 de remate 13.810 de pase 11.429 de entrada 9.309 de bloqueo 10.773 de intersección 14.096 de rapidez 14.096 de rapidez 15.416 de potencia 15.441 de técnica Normal de un abelón alto Normal de un abelón alto Bajo Cuantos más jugadores de club estén Más aumenta sus parámetros Máximo 30% con apenas 3 jugadores Así que Vamos con 30% Eso va a ser fácil de cumplir A nivel de técnicas Viene con 3 técnicas Una de ellas es el Baile Esplendio de 521 de momentum El remate técnico compacto de 532 Y una pared de 520 Que es el ataque de los blanquinegros Tiene 7% de bond Arche enemigo del sol naciente 10% Y arche enemigo de la energía Un 30% Si mal no vi Si Así que vamos a ver Carijo ponte ahí Bien Que tenemos acá Tenemos Casi 97k de tiros Casi 97k de pase pared 96.6 de regate 85 de entrada 85 de intercesión Y el bloqueo ni hablado Ahora bien Con el sol naciente es apenas 10% Así que vamos a darle su 10% Llega apenas 101 Pero Como ven acá Su Remate final es de 541 ¿Qué significa eso? No Le va a meter gol A nadie Lamentablemente Tresaga Más allá del Bond No sirve para nada Vamos con Filippo Ah no es Koyiro Koyiro Al parecer Tice Tigre El líder de un club famoso Tampoco tiene mucha energía 1170 apenas El delantero Tiene 40 y casi 46k de ataque con 15.058 de regate 16.299 de tiro Y 14.490 de pase Una desgracia en la defensa con 10.535 de entrada 8.408 de bloqueo 10.989 de intercesión Un físico bastante más rescatable con 15.947 de rapidez 17.201 de potencia Y 15.026 de técnica Espíritu tenaz Hasta que anotes Cada vez que falles un gol con técnica especial El remate Más 30% Solamente una vez Es Normal en balón alto Normal en balón bajo Así que no va a haber ningún tipo de Bond Por tiros acá Tiene el regate de 521 La volea fulmiente el Tigre 555 Y el ataque los blanquinegros de 520 Imponente disparo Cuando el portero bloquea un remate Lanzado desde el área penal Hasta el próximo duelo Con el portero El bloqueje de arriba Al menos 10% Arche enemigo de energía Consumo más 30% Y extensión de regate Ok Entonces No tenemos nada de esto Estos van a ser sus números 91 84 87 73 Defensivamente es una lágrima Digamos que falla el primer tiro 30% Llega a 109 98 102 608 Apenas de Tiro No le anota a nadie El pobre Jura Así que Segundo jugador Intrascendente Vamos con Davy Aunque Davy es MCD Vamos con el otro delantero Que es Que es Filipo Insars Tiene El si tiene un poco más de energía 1252 Y a nivel de parámetros tiene 44k 21 y 49 Tienen bastante buen físico Pero bueno vamos a ver Tiene 12.647 de regate 17.824 de remate 13.618 de pase 9.110 de ataque Entrada Perdón 2.426 de bloqueo 9.641 de intercepción 16.906 de rapidez 16.896 de potencia 15.734 de técnica Goleador del Piamonte Rey del área penal Parámetros más 30% Ok Tiene un tiro de 558 Que va a ser el más fuerte Que va a ser el más fuerte Pero no tiene ningún tipo de bond O refuerzo por patear este con tiro alto Nuestro valor del 10% Menor consumo de energía Bloqueo ya Ok Entonces con su pasiva Llega a 114k 640 Es el que mejor patea De lejos Pero solamente con esto Y bueno con el maestro de duelo Si por ahí tienes el 10% Ya llega a 671 Ya es algo más interesante A diferencia de los otros ¿No? De momento Insars Como rematador Es el único que vale la pena Y ahora nos vamos con David Que va a tener 0 acá Y 25 acá Duro marcador del mediocampo Tiene 1225 Tiene 16667 Perdón 11558 16991 de pase 17108 de entrada 16150 de bloqueo 15381 de intercepción 17044 de rapidez 16301 de potencia 17272 de técnica Normal la balanza Normal la balanza Normal la balanza Defensa Ataque inspirado Refuerzo de técnicas del 20% Viene con un regate de 511 Un pase de 528 Una entrada de 521 Y una intercepción de 524 Da un aumento del 5% Reduce 10 Plus de un auto interno de 60% Entonces Como estos niveles Tiene A nivel defensivo Casi lo mismo que a nivel A este ataque y defensa Va igual por ahí 117 de pase pared 113 de regaste 111 de intercepción 117 de Entrada Y muy buenos niveles Bueno con las Con el refuerzo del 20% Sus técnicas por lo menos al inicio Van a ser muy buenas Luego conforme se vaya cansando Ya va a ir desgastándose Obviamente no? Ahora yo no recomendaría lanzar En ninguno de estos En este banner por lo menos Hasta el 3SCR garantizado No, pero igual salvo por insert No vale la pena Yo diría vale la pena más Lanzar acá una Una rodada más Y eso creo que es lo que voy a hacer Vamos a lanzar un dueto más Bueno Uy no tengo suficiente acá Vamos a lanzar este Una vuelta más Por nuestro querido compadre Ryoma Ino A ver si sale ¡Vamos a empezar! 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 Ahora si nos vamos por el banner de Riauma a ver si tenemos algo de suerte, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver si tenemos suerte, tenemos chance, 5 pájaros, en teoría hay SSR en esta. Tenemos SSR, uy, 1 nomás, lástima que no fueron recuerdos dorados, hubiera sido genial tener 2. Ah, Marcos, que bad, very, very, very bad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10… 5 y lanzamos por rio van 1 2 3 flecha dorada no hay nada acá tenemos algo aún no sabemos si es del banner hay una pequeña posibilidad de que sea banner pero difícil no hay algo raro y mi rio más tan mal algo raro y mi rio más 1 2 3 4 5 por un momento lo vi cuando vi que no era nuevo dije a madre 1 2 a casi no hay nada uy si hay algo qué manera de burlarse el juego de mí qué manera tan sucia y asquerosa de burlarse el juego concha de la lora 2 rio más 2 rio más trinfes y ninguno el nuevo hijo de su madre y te apuesto a que no va a salir no va a salir el desgraciado 1 2 3 4 5 el desgraciado no va a salir chance 4 roberto puede ser del banner en teoría hoy 2 con roberto pateando debería ser del banner aumentado debería ser en teoría que every man y todo me para a 3 3 4 2 4 3 2 3 8 2 3 Bueno Quejarme No puedo No puedo quejarme Creo que ninguno de esos pobres sirve ahorita Pero no puedo quejarme Salvo que fueron muy ratas Muy muy ratas Dándome esos dos riomas Fueron muy muy ratas Asquerosamente ratas Darme esos dos riomas ¿Ese genso? ¿Cuál es ese genso que acabo de sacar? ¿Cuál es ese genso que acabo de sacar? Era rojo Ah, es este de acá Ah, ya lo tenía Pero con la camiseta Original Acá ya le he puesto la bandita Bueno Sirve para quemarle la técnica Pero para sacarle la técnica Y ese gen Me parece que al gen también lo tengo ¿Ya ven? Ah, ya ven Si lo tengo Pero Ah, este me lo dieron Con el Con el equipo Verde Entonces ya me lo dieron Evolucionado Entonces Por eso no lo estaba contando Porque me lo dieron ya con este nivel Y no pasó por los anteriores Ay, pero que desgraciados Que mucho de la lora ¿Cómo me van a ver Esos dos riomas? Basuras ¿Qué son? Ah, qué basuras Voy a lanzar una más ya Una Dos Tres Cuatro Cinco Oh, la madre Qué horrible Letras rojas Pero acá no hay nada No, no había nada Estoy lanzando esta Pero única y exclusivamente De picón Porque me salieron dos riomas Y no me pudo salir El maldito nuevo Y eso me ha dejado Cagado el cerebro Esa última Cómo me dan tres Y no me pudieron dar al rioma Qué cagones Yo estaba seguro Yo estaba seguro Que me daban a rioma Porque había salido Este desgraciado Normalmente cuando sale Roberto Pateando Pateando Serán el del banner Se dan uno del banner Pero no me dieron ninguno Era un genzo de mierda La puta madre Que ya tenía encima Uno Dos Tres Cuatro Y así en esta no sale O sea, la mierda O sea, en estas cuatro giros Que creo que no va a salir Porque no... Parece que ya se me fue la suerte En esa lanzada Qué rabia me ha dado De verdad Qué rabia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Flecha dorada No estoy seguro No, no hay nada No, ya no me van a dar nada Con todo lo que me dieron en la anterior Con todo lo que me dieron en la anterior Un dos Canceeeer Dos Y otra vez genzo Última oportunidad de que salga hino Dos Tres Cuatro 5 Chance pero sin un solo pajarito de miércoles Y con el confeti Que antes significaba algo Hoy en día Solo significa troleo Así que No, no creo que va a salir No va a salir del banner Ni cagando No es del banner Ya, no salió ¿Cuándo le irán a dar Reward a ese Tsubasa? ¿Cuándo será el día? No voy a canjearlo obviamente Así que se pueden ir a la reverenda Pero Si voy a canjear esta Y la Meditation ¿Por qué? Porque más no voy a lanzar No me interesaría lanzar más No voy a gastar más Dream Balls Suficiente con eso Todavía felizmente tengo más de 2.000 Así que Estoy bien Nada muchachos Espero que les haya gustado el video Que me hubieran visto sufrir De una manera asquerosa Con ese troleo de miércoles De Calab Así que se merece su like No olviden suscribirse Y compartir en las redes sociales Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau 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 The Terror Begins Again